Un aplauso para Enar Álvarez. ¿Qué pasa? Yo llevo el chonismo con muchísimo orgullo, esto lo digo de verdad, cuando salgo de casa pienso llaves, cartera, oros, aros, hago leopardo a la calle. Se ha convertido en todo un fenómeno nacional en el universo de la comedia y de las redes sociales con más de 700.000 seguidores. Por ejemplo, trabajar en una fábrica, el niño podía trabajar en una fábrica, tú no, echarse una novia, el niño podía echarse una novia en el cole, se lo preguntan desde los tres años, pero tú no, fumar, llevar pantalones y montar en bicicleta. Enar Álvarez es hoy una de las voces más escuchadas de nuestro país. Se puede poner a alguien, todas las prendas las tengo todas, el leopardo todas. O sea, tengo como guantes, diademas, bufandas, todo, todo. Muchos ya la califican como la reina en el universo podcast, no es para menos. La madrileña está presente en los podcasts que lideran los rankings de las plataformas estrellas de España. La igualdad ha llegado tan lejos que ahora se les discrimina a ellos. Me ha sorprendido bastante descubrir que la peor pesa de la humanidad no es que nos caiga un meteorito, es que las mujeres no se laven el pelo y haya maricas y lesbianas en las series de Netflix. Sin pelos en la lengua y con un humor creativo y agudo que le ha llevado a convertirse en uno de los personajes más innovadores del panorama audiovisual. Subo todo el rato fotografías con gente súper famosa. Nadie sabe en qué trabajo. Nadie tiene mucho en qué trabajo, claro. Y de hecho, me he hecho como cuatro tipos de castas de famosos. A sus 39 años no para de cosechar éxitos. El último, su libro ansia, el cual presentará esta tarde a las 7 y media en el foro Pepe Blanco. Una recogida impresionante, se lo ha leído mucha gente. Todo el mundo me dice además que se lo leen como de una tacada, ¿sabes? Que lo cogen y que en dos días se lo fusilan. Y entonces, claro, viene mucha gente a las firmas que ya se lo ha leído. Bueno, pues ahí lo veíamos, el planazo para esta tarde de miércoles. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Arrancamos a las 4 y 2 de la tarde y lo hacemos en esta ocasión con magia. De la mano de Asir Cortés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Bienvenido. Gracias. Nos tienes que contar muchas cositas, ¿eh? Tenemos, tenemos alguna cosita. Madre mía, madre mía. Vienes acompañado de Diego Moreno, concejal de Villa Mediana. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. Te lo preguntaba fuera de cámaras. Hace unas semanas estuviste precisamente aquí en el mismo plató, hablándonos de Villarte, puede ser, de ese primer festival de arte en el municipio de Villa Mediana. No sé, ¿cómo fue? Pues con bastante éxito y participación. Qué bien, qué bueno. Importante, ¿eh? Lo decíamos, ese tipo de iniciativas. Y ahora vamos a presentar, bueno, pues otro festival. También tiene arte, también tiene cultura y sobre todo tiene magia. Que nos gusta mucho. Muchísimo. Concretamente con 6 magos que vienen a disfrutar del festival desde el día 12 hasta el 14 de abril, viernes, sábado y domingo. Durante 3 días. Primer festival de magia que se hace, bueno, en Villa Mediana. Se va a estrenar, pero también va a estar en otro municipio, El Ardero. Eso es. Y, bueno, me gustaría conocer en qué momento surge esta idea, así es. Pues yo soy de Villa Mediana y he nacido ahí. Y, pues en cuanto surgió la idea y la oportunidad, le comenté a Diego, oye, Diego, ¿qué te parece si hacemos un festival en Villa Mediana para que todos los villameterenses puedan disfrutar? Y la verdad que le encantó la idea y empezó ahí. Arranca este fin de semana, fin de semana intenso, lleno de actividades, de magia, como decimos. Y sobre todo a mí me ha llamado la atención en concreto una. La inauguración. La inauguración, sí. Por supuesto, hay que hacerlo a lo grande y hay que hacerlo a lo grande y lo hacemos con una conducción a ciegas. Que mucha gente dirá, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? Pues con un coche descapotable nos vendamos los ojos, que todo va a estar comprobado, tanto el coche como la venda que nos vamos a poner y se va a conducir un coche a ciegas por la calle, para que todo el mundo lo pueda ver en directo. Esto que a veces se ve en televisión... Y que parece que está preparado, que está montado, que son incluso efectos especiales, no. En directo, todo en directo, así es. ¿Os fíais de Asier? No os fíamos, no os fíamos. Incluso alguien podrá subir en el coche conmigo, yo sería la conducción, o sea, algún valiente podrá subirse conmigo en el coche y hacer la conducción, así que a ver si tenemos algún valiente. Claro, algún valiente de Villa Mediana en esta ocasión. Eso es, por supuesto. Por supuesto. Pero bueno, eso empieza a las 7 de la tarde, pero va a ir continuando a lo largo de todo el festival. Luego tendremos a las 8, tenemos un espectáculo con el mago Iceman, y eso es lo que tenemos el viernes. Luego el sábado tenemos talleres de magia, una batucada con cabún percusión, una gran gala, que van a estar tres artistas que vienen desde Zaragoza, con premios nacionales e internacionales, que son Javi y Félix. Y luego el domingo finalizamos con un concurso de tiro de naipes y un espectáculo de magia de Tomás, que es finalista de Go Talent Español. Oye, ¿qué está pasando con la magia en los últimos años? ¿Es cierto que otra vez ha resurgido, como el ave Fénix, y está más de moda que nunca? Sí, la verdad que... En los medios de comunicación, en las redes sociales, en los municipios también, en diferentes ciudades. Yo creo que es porque la gente joven estamos impulsándolo mucho y estamos, como antes se veía, pues ante lo que es hacer magia con palomas o cosas más antiguas, por así decirlo, tampoco vamos, pero actualmente ahora hacemos cosas más innovadoras y yo creo que es un poco por lo que se está resaltando más. Claro, estaréis renovado. Eso es, nos hemos renovado, completamente. Y por ello el concejal, bueno, pues no ha dudado en traer este festival a su pueblo. Sí, la verdad que Asier tiene buenas ideas y creo que no va a ser la última que nos ofrezca este año. Y participó ya en el Otoño Cultural, en el pasado octubre, y de ahí salió esta iniciativa. Y llevamos preparándolo varios meses para que sea todo un éxito y venga mucha gente de fuera de Villa Mediana también. Claro, el objetivo obviamente es que vayan los vecinos al pueblo, pero que también vengan de otros pueblos, de Logroño incluso. ¿Entrada gratuita? Todo es entrada gratuita, salvo la gran gala, que tiene un precio de 6 euros, que se pueden seguir a través de la web. La web es asiercortes.com, ahí aparece todo lo que es toda la programación y todo el resto es todo gratuito. La gran gala, en mayúsculas. La gran gala, eso es. ¿Qué va a pasar ahí? Pues tenemos los mejores magos, por así decirlo, del festival, que tienen, lo que comentaba antes, premios nacionales, internacionales, van a hacer números, que han estado actuando con ellos en Francia incluso. Entonces, es una gala importante. Es una suerte. ¿Con cuarta foro, número de personas que pueden asistir? Asistir a unas 400 personas, más o menos. Más o menos, aproximadamente. Me he quedado pensando y requete pensando la inauguración, ese coche que se va a conducir a través, entiendo que no se va a ver. Y la primera es que se hace en La Rioja, nunca se ha hecho nada así. Primera vez en nuestra comunidad que se va a hacer un número de tal calibre, una persona va a poder subir al coche, al mismo. ¿Cómo lo has ensayado? O eso no es ensaya, se tiene... Se ensaya, se ensaya... Por ejemplo, estamos ensayando en las norias, las piscinas, claro, hay que tener muchísimo cuidado para ensayar estas cosas, porque, claro, no es ante el coche, sino hay que tener habilidades... Muchas. No es nada fácil ensayar, porque, claro, con el coche no te puedes poner a ensayar por la calle. Por la calle donde Villamillano no hemos ensayado nunca. Eso va a ser ahí en directo. Unas calles que, por cierto, son muy estrechas también. Si nos centramos en el centro del pueblo, no sé si se va a... Sí, hemos elegido la mejor y no segura para por si acaso. Pero ahí sí que ya está el riesgo, porque todavía no se ensaya en esa calle y no se va a ensayar. Esto es el directo y veremos allá en otros sitios. Pero bueno, hemos intentado hacernos a la idea de cómo será allá. ¿Va a marcar un antes y un después este número? Yo creo que sí. Yo creo que... Y, por supuesto, nos intentaremos superar. Si el próximo año hacemos la segunda edición, intentaremos hacer algo más fuerte todavía. Si este año hemos hecho una conducción a ciegas, pues el próximo año no queremos dar detalles, pero ya tenemos pensada la siguiente aventura. En este cartel vemos nombres de magos muy conocidos en nuestro país. ¿Ha sido complicado hablar con ellos y traerles a este festival? Para algunos sí que ha sido complicado, porque tienen agendas bastante llenas. Pero bueno, como trabajamos y hacemos varios festivales, nos ha sido fácil. Por supuesto, también contamos con magos de Logroño, como es el caso de Mago Aisman, que es de Villa Mediana también. Entonces, por supuesto, nos gusta contar. ¿Y qué pasa en Villa Mediana? ¿Has visto? Toda artista. Cuánto talento, por favor. Sí, sí, sí. Y con grandes, pues unos de Madrid, otros de Zaragoza y de Logroño. Y de Santander también vienen. Este fin de semana, como decimos, tenemos una cita con la magia en Villa Mediana. Y hasta ahora también la vamos a tener, con el número que nos vas a hacer a continuación. Sí, tengo un jueguito de magia pensado. Te voy a decir una cosa. A mí, sobre todo los miércoles, me hace mucha magia aquí. ¿Sí? De platos, sí, porque siempre tenemos a Tinín, a Tinín el mago, que es compañero de profesión. Así que me tienes que sorprender. Por supuesto, vamos a intentarlo. Y listo, no está muy alto, ¿eh? Vamos a intentarlo. Mira, es muy sencillito. Tenemos aquí unos papeles que hemos estado recortando en cuarentena, que los tenías por aquí, unos aplitos. Ahí, los pones por aquí. Y mira, tan solamente hacemos así. Una, dos y tres. Y bueno, así es como los magos, pues tenemos para pagarnos algún visito que tenemos por ahí. ¡Qué fuerte, por favor! Podría hacerlo yo con estos papeles, ¿no? ¿Te imaginas? Ojalá fuera tan fácil. Bueno, es lo que tenemos. Fuera de cámaras. Todo esto y mucho más. Fuera de cámaras me lo dices. Ahora, lo intentamos, lo intentamos. Lo intentamos. Mucha suerte con este festival, primer festival de magia. Y que ojalá sean muchos más. Ojalá. Esperemos. A ver si viene muchísima gente de Villanviena y de fuera de Villanviena. Importante, importante. Llenarlo. Diego, gracias. A vosotros. Gracias por estar con nosotros. Bueno, y esto que van a ver a continuación, estas imágenes parecen reales, pero como ven, no lo son. Son maniquís de bebés prematuros, recién nacidos o adultos que presentan situaciones reales a las que se enfrentan los profesionales en el día a día. Es la última tecnología de simulación avanzada de entretenimiento médico que ha adquirido salud con una inversión de más de 700.000 euros provenientes de fondos europeos. Un nuevo centro que se ha inaugurado hoy en el CIVIR en el que los profesionales sanitarios podrán entrenarse para tratar patologías críticas. Podría tratarse de un bebé prematuro de verdad por su semejanza a la realidad, con cordón umilical, respiración e incluso llanto que cambia según su estado. Se trata de la última tecnología en simulación avanzada de entrenamiento médico. Las palabras que hemos oído de los profesionales han sido desde salto cualitativo, avance en calidad, últimas tecnologías, avance, porque en definitiva lo que nos permite es que los profesionales que aquí se están formando también se entrenen y desarrollen todas las habilidades, todas las destrezas en una simulación real equivalente a la situación clínica que se pueden encontrar con pacientes. Desde hoy el CIVIR contará con este nuevo centro de simulación avanzada que servirá de ayuda en el entrenamiento de los profesionales sanitarios para tratar patologías críticas. Se está acometiendo la formación de los instructores, son nuestros profesionales que a su pericia clínica la están complementando con las habilidades docentes necesarias para poder conducir los casos, funciones de enfermería como tomar una vía central o hacer una punción ecoguiada, hacer una sonda nasogástrica y luego además tenemos equipamiento altamente especializado que se llama de alta fidelidad porque como estáis viendo simula muy bien la realidad y aquí disponemos de equipos que permiten hacer intervenciones de la paroscopia con realidad virtual, lo mismo podemos hacer con la ecografía y además disponemos los simuladores de paciente adulto más avanzados del mercado. Con la intención de que se utilice también para la formación de los futuros profesionales. Y la capacidad que tenemos docente ahora mismo tanto con nuestros MIRE como con los estudiantes que vienen a rotar con nosotros de otras facultades como con los próximos estudiantes que vayan a venir aquí a nuestra facultad de medicina. Entonces yo creo que tener un centro de simulación que en hospitales grandes, que en otros centros universitarios lo tienen, el tener un centro como este dotado, como se está dotando aquí, pues nos va a ser de mucha utilidad y va a ser como un empuje a la labor que no quede meramente en lo asistencial, sino que la gente tenga posibilidad de formarse, de entrenarse, de ver situaciones que igual en la clínica diaria te ocurren muy poco frecuentemente pero que tienes que saber manejar. Tecnología puntera como estos equipos de simulación de pediatría. Son maniquís que te presentan situaciones reales que tú te encuentras en el día a día a la hora de atender una urgencia, a la hora de atender en paritorio a un bebé prematuro que te hace una dificultad respiratoria. Entonces es que estos muñecos son capaces de simular todo, de ponerse azules, de cambiar su frecuencia respiratoria, de cambiar el modo del llanto. O sea, es un muñeco, pero hace todo lo que hace un bebé en una situación crítica. Que ha supuesto una inversión del Servicio Riojano de Salud de más de 700.000 euros provenientes de fondos europeos. Bueno, pues continuamos y saludamos ya a Antonio. Qué bueno verte otra vez, Antonio, ¿qué tal? Pues muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Pues muy bien también, ya te digo, no tengo ningún problema, si me alegro de verte a ti también. Encima, cada vez que nos vemos, como siempre, ¿me vienes con un libro nuevo? Pues sí. No sé de dónde sacas el tiempo. Hombre, una vez que está una persona jubilada... Bueno, ya, pero... Y sobre todo organizada. Importante. Es muy importante, pues puedes escribir y hacer muchas cosas si te organizas. Tu último libro, 11 libros ya, publicados y editados, pero me comentabas fuera de cámaras que tienes más escritos. Otros seis o siete más, sí. Madre mía. A la hora, Nona, tu último libro, tu último hijo, Antonio. Ese es mi bebé. Es tu bebé, claro. Es mi bebé. Bueno, ¿qué nos puedes contar de él? Bueno, pues esta es una historia diferente a las demás. Por ejemplo, las demás han sido en cuestión siempre de, o bien históricas, o bien tipo lo que es ficción, ficción. Esta tiene un poquito de realidad, porque está basada en unos hechos más o menos reales, muy poquitos, y envuelto en un montón de fantasía agobada por mi parte. En un contexto también, bueno, de hace muchos años, la posguerra, 1945, más o menos. El contexto es la posguerra, y es cuando el hambre que había entonces, que se pasaba, porque se pasó mucha hambre aquí en España, pues resulta que, claro, las familias que eran pobres no tenían con qué alimentar a los hijos. ¿Qué hacían? Pues o bien a uno o a dos, si eran chicos, pues los mandaban normalmente a un convento de chicos, y a las chicas les pasaba lo mismo, y se quitaban una boca de casa. Entonces, la historia hay precisamente, hay una frase con la que se, no es justamente el principio del libro, pero sí un poquitín más, unas páginas. Él, el niño, Andrés, que es el protagonista, con nueve años, escucha, una boca menos que alimentar. ¿Qué lo estaba diciendo? Pues una de las vecinas del pueblo, él estaba escondido jugando con los niños, y estaban dos mujeres, dos vecinas, hablando, y entonces hablan del Andrésito, lo van a mandar a un convento, y dice, una boca menos que alimentar. Y esa es la frase inicial prácticamente de toda la novedad. Era una frase muy usada por aquellos tiempos. Sí, claro, es que es eso, o sea, las familias no tenían con qué dar, entonces, ¿qué preferían? Pues daban una, uno de los hijos lo mandaban a un convento, no es que lo diesen, ¿no? Lo mandaban a un convento, a las hijas también, las mandaban a los conventos de las monjas. Entonces, ellos pensaban, en un principio, que en ese convento, pues iban a estar bien alimentados, vestidos, y sobre todo que iban a estudiar. Y a este pobre hombre, al Andrésito, le pasa todo lo contrario. Ni estudia, pasa más hambre que los perros de estos, el perro de un cómico, como se suele decir, y encima, pues eso, o sea, ni ropa, ni hábito, ni nada. Y tiene que aprender, en ese ambiente es donde él empieza a aprender a sobrevivir, porque, claro, o sea, no se alimentaba lo suficiente. El estudio era solamente, pues, lo que era latín, teología, bueno, la teología de entonces, ¿no? El latín y poco más, o sea, matemáticas, geografía, todo lo demás, eso no existía en aquel convento. Y luego, la ropa era la que le mandaban sus padres, o sea, que es que ni siquiera ropa, y él tiene que aprender con unos compañeros a sobrevivir. Entonces, ahí, en ese, además, lo digo en la simnosis, en ese libro, pone directamente que pasará miseria, hambre, frío, pero también amistad. Encuentra la amistad de los compañeros, el apoyo de los compañeros y el saber sobrevivir. ¿El convento del que hablas es real? No. ¿Es ficticio? No, no, es ficticio. O sea, yo procuro, procuro, solamente hay un libro que me acuerdo, que además, que está sin editar, que un día dije, va, voy a poner un pueblo, vaya, y pongo Zorraquín, que existe a lo de Zcala. O sea, los demás procuro todos que sean, que sean todos inventados, o sea, de no ser logroño, por ejemplo. En el anterior, pues, que era el Camino de Santiago, pues tenía que poner las ciudades por donde pasa, y los pueblos por donde pasa, ¿no? Pero esto que es ficción, no, todos son inventados. Que coincida, a lo mejor, o te digo, ¿no?, que coincida con algún pueblo de algún sitio, puede ser, pero no, son inventados. Cuando hace unos minutos hablabas del personaje principal de Andrés, de Andresito, como le llamas tú, te salió una sonrisa, los ojos te brillaban. ¿Se le coge mucho cariño a los personajes cuando un escritor, bueno, pues, relata su historia, esa novela? Sí, se les coge, hay veces que se te escapan, porque ellos mismos tienen su propio, actúan de su forma, y ellos mismos dictan más o menos por donde tienen que ir, Pero, sobre todo, se les coge cariño, ¿no?, sobre, mientras vas escribiéndolo, luego ya no, ya pasas, cierras el capítulo, y ya coges otro, otro niño, lo que hemos dicho, otro bebé, con otra serie de cosas. Entonces, yo, por ejemplo, en el anterior, pues, hombre, lo que eran los policías que van durante el camino buscando a ese psicópato que va matando a las chicas, y violándolas, y tal, pues, pues, hombre, les coges un poco de decir, Pero, vamos, luego ya pasa el tema y ya está. Aquí Andresito, digo Andresito porque es una de las poquitas he dicho que hay, que está basado en hechos reales, muy poquitos, y envuelto en un montón de fantasía por mi parte. No es el nombre Andresito, pero, vamos, me contó un amigo, precisamente, una serie, una cosa, y él, porque me he acordado de él, cuando era Andresito, no era Andresito, pero me he acordado de él, sí, y de lo mal que lo pasó. O sea, quieras decir que te has inspirado en la historia de un amigo cercano a ti. Sí, sí, un amigo, un compañero que ya murió hace años, además, o sea, si es que este libro lleva ocho años escrito, si no lo había sacado. Lo que pasa es que Ediciones Bodón, se lo mandé, pues voy a hacer la prueba, se lo mandé, me lo acepto, me lo he editado, pues vale, pues perfecto. Pero hace muchos años, y el amigo este, hace años ya que falleció. Y se lo mandaste hace mucho, la editorial, claro, me interesa ahora saber cómo va esta industria. Tú se lo mandaste hace ocho años, siete. Yo casi siempre los he editado, autoeditado yo, con Santos Ochoa. Pero este, no, este se lo mandé a Ediciones Bodón, Marisa, que es la, si no es la dueña, es casi la dueña, la directora o lo que sea, con la que he tratado yo siempre. Y hoy se lo mandé, me dijeron que sí, que les interesaba, y a partir de ese momento lo que empieza es, ellos tienen que corregir el libro, porque cuando yo me lo autoedito, yo pago a un corrector de los libros, para que ese libro, por lo menos estará, le gustará a la gente o no le gustará, es lo que dice yo, pero que esté bien escrito. O sea, por lo menos eso. Entonces yo pago un corrector, que me cuesta un dinero, pero un dinero, y aquí en este caso no, aquí en este caso yo me he ahorrado el corrector, porque lo corrigen ellos. Entonces ellos lo corrigen, te lo envían, más o menos lo miras, porque no te lo vuelves a leer, yo por lo menos no me lo volví a leer, más o menos, puede que tenga alguna cosa todavía, al mejor escribano le cae un borrón. Entonces nos lo envía, bueno, sí, sí, pues vamos a hacer, ¿cómo quieres la portada? Pues les das una idea, que luego a lo mejor no es, porque ellos te dicen, no, claro, los profesionales son ellos, y yo soy un aficionado. Entonces yo puedo tener una idea sobre mi libro, pero resulta que ellos te dicen, no, tiene que ser esto. Y le suelo hacer caso, pues esto así, vale. Y ahora hay que maquetarlo, lo maquetan ellos, ya lo imprimen, y cuando está imprimido es cuando va a las distribuidoras, que lo envían ellos a las distribuidoras. Cuando hay una editorial por medio, el autor poco tiene que hacer en ciertos sentidos, en distribución y esas cosas, poco. Lo que sí tengo que hacer yo es en promoción, por ejemplo, pues mañana mismo yo presento este libro a las siete y media de la tarde en la Biblioteca de La Rioja, ahí en Portales. Bueno, pues yo haré todo lo que sea, pero es que no es eso, es que ellos mismos me han proporcionado que vaya a la Feria de Valencia, que vaya a la Feria de Madrid, que vaya a otros sitios. Yo promociono también, me voy a hacer presentaciones aquí y allí, busco presentaciones, porque claro, los grandes escritores se autopromocionan simplemente con decir fulano de tal, pero los pobrecitos así, digamos, del mundo... Vamos, que estás de gira estas semanas y estos meses. ¿Cómo estás? Sí, sí, hasta el verano, hasta el 20 y tantos de junio. Y el título, a la hora nona. Sí, el título fue mío. Es tuyo. Es mío. ¿Y por qué es de título? A la hora nona, porque estos muchachos, porque al final se reúnen cuatro amigos en el store, y entonces se reunían siempre a una hora, más o menos, después de los estudios, después de la comida, después de todo eso, para lamentarse o como quieras decir, para contarse las penas, para... Bueno, hay muchas más cosas, ¿no? Porque voy a contar nada más que una. Un día encuentran un gato, un día encuentran un gato, en aquel convento, que lo que comían eran, el cocinero hacía con las sobras de pescado de los pescateros de los pueblos de al lado, las cabezas, las colas, de lo que entonces se tiraba, hacía el primer plato era la sopa aquella, con aquello, y el segundo plato eran las espinas, o sea, tú fíjate lo que comían, ¿no? Nada. Entonces tenían un hambre feroz. Lo que recibían de casa, eso les aliviaba, pero poquito. Y entonces un día descubren un gato con una longaniza en la boca. Te lo puedes imaginar. Tenían más hambre. Entonces no va a contar nada más que eso. Entonces ellos lo que hacen es, durante tiempo, intentan localizar el gato para ver de dónde ha sacado... Claro, porque si ha sacado una longaniza, quiere decir que hay más, que no solamente una. Entonces buscan el gato, ya lo localizan el gato, tienen problemas con los frailes de allí, pero bueno, la historia es así, localizan el gato, localizan al final de dónde salía, era de lo que era la cilla, la cilla en un convento era por la despensa, en una casa, digamos. Entonces era un agujero que había lo de la cilla, ¿y qué hacen? Pues, ¿qué hacían? Le ataban una cuerda al gato, metían el gato por el agujero, cuando salía con lo que fuese, un chorizo, un salchichón, tocino, le quitaban el tocino, y volvían a meter el gato. En unas aventuras, Antonio, te lo has pasado bien, pero bien, escribiendo este libro, ¿eh? Sí, y luego tiene la última parte del libro, que es también de él, porque él acaba siendo ya una persona, ya acaba después en la guerra de Sid y Disney, ya siendo ya un hombre, ¿no? Entonces, la primera parte es en ese convento, y en otro convento, que pasan, pues, penurias, luego se va al ejército, y ahí encuentra el amor. Y ahí es otra aventura completamente, es un libro completamente distinto, ahí encuentra el amor, con Yamina, una mujer árabe de allí, y esa es otra historia ya distinta. ¿Cómo os gusta el amor a los escritores? Pues, siempre está presente en vuestros libros, siempre hay una historia de amor, un romance, una relación. No. Por lo general, digo, ¿eh? Por lo general. Eso sí, eso sí. ¿Es lo que atrae también al lector? Vamos a ver, yo hay un libro, tuve que ir, no voy a decir el pueblo, pero te voy a decir lo que me chocó. Entonces, creo que lo podré decir, no es nada de... Puedes decir lo que quieras, Antonio. Hay libertad. Hay un club de lectura de La Rioja, porque yo tengo que la biblioteca, suele comprar de 15 en 15 los libros, por ejemplo, de un título, y luego a los clubs de lecturas de La Rioja, le cede ese libro durante un tiempo, los integrantes del club de lectura leen, y luego comentan ese libro, lo que es un club de lectura. Bueno, pues, yo tengo dos de mis libros, se están rondando por ahí. Y uno que era el de Bajo la Puerta del Reino, que era con los cátaros y todo eso, ¿no? Y me llamaron, oye, Antonio, ¿te importa venir aquí, que vamos a reunirnos para hablar del libro, que le hemos leído, nos ha gustado mucho, y tal, y digo, ¿por qué no? Yo estoy dispuesto siempre a... con que fui. Y era un hombre, bueno, nosotros fui con un amigo, dos hombres y un maestro, y el resto todo mujeres. Y todas, o sea, es bueno, todas no, tres, cuatro, cinco, que son las que habían sacado la conclusión, pero claro, yo en la historia hay, el protagonista, que es Mateo, lo que hace es, y van buscando unas con su novia, pero claro, el romance, el amor, no era la historia, sino la búsqueda de las, de lo que eran las, las pistas para encontrar, o de los templarios, y todas esas cosas, ¿no? Dentro de La Rioja. Y todas me dijeron, que por qué no le había puesto algo más de chicha en el amor. Más al ser, Más al ser, Antonio. Claro, es lo que nos gusta. Y le dije, digo, oye, es que este no es un libro de, este es un libro de esto. Pero es para que te acuerdas conmigo, ¿no? Que los autores hoy en día, es cierto que el amor siempre está presente, también esa intriga. Sí, sí, pero ya te digo, yo si toca, toca. Aquí toca, lo he puesto. En la, en la de, el sangre del camino, no hay tampoco, nada de, de ese tema, no tocaba. Pero aquí toca, toca. Y si ahí tengo otros libros escritos y tal, que hay que desarrollar lo que es el amor y con todo eso, se pone. Pero para mí, cuando toca. O sea, no voy a poner una escena de amor por decir, oye, mira, me va a quedar esto muy bien, a los lectores los voy a traer. no, si para mí no entra en el libro, no entra. Hace unas semanas estuvo también un escritor riojano, hablábamos del vocabulario, del léxico, del léxico, perdón, también, y me decía que hoy en día, los escritores no cuidan tanto el vocabulario. Yo procuro cuidarlo, es más, lo que hago es... Que se ha perdido también con el tiempo. Es que yo no sé, yo procuro cuidarlo, y cuando estoy escribiendo, yo por ejemplo ahora mismo estoy escribiendo otro libro, ¿no? Y cuando vas escribiendo, digo, bueno, vamos a ver, hay una acción, lo que sea, y hay que poner una palabra, que sea la que una la acción entre lo que está ocurriendo, ¿no? Y hay que poner el nexo de unión, que es la palabra, el vocabulario. Y yo me lo pienso, hay veces que me sale y dice, no, pues esto tiene que ser esta palabra, pero hay otras veces que no me sale, y en vez de poner una chavacanada, digamos, por decirlo así, en vez de poner eso, yo empiezo a buscar sinónimos, a darle vueltas, hasta que encuentro esa palabra que me gusta. Yo lo hago así, no quiere decir que los demás lo hagan así, yo te digo lo que hago yo, y yo procuro que esa palabra sea el nexo de unión realmente, pero en condiciones. Cuando hay, por ejemplo, hay muchas veces que busco los sinónimos de verdad, de todo, digo, a ver, porque esta palabra aquí y tal, que busco los sinónimos, y digo, esta le va mejor, porque a la escena, tal como se va desarrollando la escena, le va mejor esta, que la que yo había pensado en un principio. ¿Que sea muy descuidado? Pues sí, hay muchísima gente, mira, yo veo mucho programas de estos de YouTube, de todos estos de cursos de escritura, y estas cosas, y de lo que más se queja todo el mundo, estos que dan los cursos, es de la dejadez, que estos escritores le dan a las palabras, o sea, que no le dan la importancia que merece a esas palabras, que es lo que me has dicho tú, y luego además, yo los mando a corregir, ya te lo he dicho, y oye, y cuesta un dinero, que esto no es barato, cuesta un dinero, pero es lo que he dicho, y procuro, y aún así me lo corrigen, hay veces que se puede cambiar, yo procuro que el vocabulario, o sea, la palabra y eso, sea la correcta, para mi manera, según veo yo, cómo va la historia, cómo va la escena, cómo va el desarrollo de la obra, pues aquí va esto, y ahora mismo estoy con una cosa, que es de batallas y de tal, porque es también, es una novela sobre un hecho histórico, desconocido, pero muy importante para la historia de España, no sé si me dará tiempo a presentarlo en navidades, no lo sé, pero bueno, cuando venga aquí otra vez con eso te lo diré, y entonces, es eso, o sea, pues yo muchas veces me pasa, y me paro así, estoy escribiendo, y me paro, y digo, no me gusta esta palabra, no me gusta, y empiezo a darle vueltas, y a darle vueltas, y a darle vueltas, y a buscar los sinónimos, y esto, y a, si no eso, la dejo y sigo. Pero, ¿por qué no te gusta esta palabra? Porque no representa lo que tú te imaginas, lo que quieres decir. Lo que no representa la forma de lo que yo quiero decir. Es que ahora mismo, por ejemplo, no me sale ningún, ningún ejemplo, es que es una cosa que ahora mismo, pues no, no tengo ningún ejemplo, pero sí ahí, en vez de, por ejemplo, es que no lo sé. Bueno, es hora que aprendas el nuevo vocabulario todos los días, te quiero decir, cuando estás sumergido en esa obra, en esa novela. El vocabulario normal que usamos todos los días, todos, es muy corto. Si te fijas, el vocabulario repetimos muchas veces las palabras, yo no te digo ya a los jóvenes, que ya le quitan letras, y ya te dicen cualquier cosa, que ya dices que no los entiendes, y dices, bueno, tú, ¿qué estás hablando? Bueno, pero normalmente el vocabulario, no solamente en nuestro idioma, en todos, es muy corto. Y esa misma palabra tiene otras palabras que son más bonitas, que se podrían usar, que por dejadez, yo mismo, o sea, yo soy el primero, o sea, el vocabulario que yo uso no es con el que escribo normalmente. Pues hay que cambiar las cosas, ¿eh? Uy, qué difícil. Qué difícil es eso. Oye, Antonio, que me tengo que ir a publicidad, estoy muy a gusto contigo, pero me tengo que marchar. Pues oye. Ha sido un placer. Igualmente. Ha sido un placer que nos traigas tu último hijo, a la hora nona, ¿dónde lo podemos comprar? ¿Librerías? En las librerías, sí. Yo lo presento mañana a las siete y media, en la biblioteca de La Rioja. Allí venderé libros, ¿no? Pero si no, en Santos Ochoa, sé que tienen. Porque yo ya, así como en la autoedición, yo domino el libro, cuando es una editorial, la editorial domina el libro. Yo, es ella la que manda los libros, la que hace esto, la que lo otro. Yo no hago nada más que, pues eso, te da a promocionarlo todo lo que pueda, Mientras que si es autoedición, sí, porque yo llevo aquí libros, llevo allí, llevo donde sea, ¿no? Pero aquí no sé qué, Santos Ochoa tiene. Porque los he visto. no te animaré a comprar este libro, que seguro que merece. Está muy bien, es una historia larga, es larga, son dosis, es la misma historia, pero está muy bien hilada, porque el problema que tenía este hombre, es, al final, es la familia, bueno, que no quiero decir nada, porque si me dicen... que hay que comprarlo, no hay que hacer spoiler. Exactamente, que me dicen los amigos, dices, es que siempre es pa' churras el libro, vale. Antonia, nos vemos en Navidad. Si, si llevo, no has dejado caer, no has dejado caer. Es una historia muy interesante, sobre un momento muy interesante de España. ¿Hay amor? Dale con el amor. No hay amor. Me imagino que habrá amor. Tiene que haber amor, si lo puedes reeditar. No, hombre, lo estoy escribiendo, o sea, todavía hay que acabarlo, darle vueltas, mirar para arriba, para abajo, rehacerlo. ¿Qué palabra se podría sustituir por amor? Qué difícil. Ay, madre mía, ahora vivo. Parece que estamos en pasapalabra, píjate. casi, casi. Venga, dime una y nos vamos a publicidad. Ay, madre mía, de mi vida. Venga, pieza. No me pongas en este trance, ya vendré otro día preparado. Lo dejamos para Navidad. Lo dejamos para Navidad. Bueno, pues lo dejamos para Navidad. Unos anuncios y volvemos, no se vayan. Votos en contra, y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. En relación al hospital de Calahora, el gobierno ha aprobado la extinción de la organización y la integración como una entidad dependiente del servicio riojano de salud. En el ámbito asistencial se trabaja en dotar a esta institución sanitaria de protocolos comunes de resistencia con el SERIS, de tal manera que así se estrechan las relaciones entre los distintos servicios. Un consejo de gobierno en el que también se ha aprobado la contratación de 10 investigadores de la Fundación para la Transformación. Dentro de esa integración hay una herramienta que es fundamental para el cambio que se propone y es una única historia en la atención especializada, un único número de historia y una historia conjunta que permita que no se cometan errores en lo que hace referencia a la asistencia y por otra parte también que a los profesionales les resulte más útil, más cómodo el trabajar, no teniendo que salir y entrar continuamente de un hospital a otro para acceder a la historia de un mismo paciente. Pero forma parte de un proyecto mucho más ambicioso en el cual haya mejora en la cartera de servicios del hospital de Calahorra gracias al desplazamiento de profesionales que ahora mismo hacen su actividad en Logroño a Calahorra y viceversa, en algún caso también, para que al final redunde en una mejor asistencia y siempre que podamos se desplacen los profesionales y no se tengan que desplazar los usuarios. Bueno, pues para analizar este cambio nos acompaña Sonia Aparicio, responsable de CESIF Sanidad. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Un placer. Bueno, pues me gustaría conocer la postura de CESIF ante esta situación. Bueno, CESIF siempre se ha manifestado en contra de la manera de cómo se iba a integrar al personal de la fundación en el SERIS. Llevamos padeciendo durante muchos años administraciones que no se han preocupado por el personal del SERIS y ahora estamos viendo que se están preocupando por cierto personal. Cuando vemos que las fundaciones efectivamente no han sido efectivas para el sistema público de salud y nos preocupa que se utilice al profesional para, pues como change político, depende de la situación que se encuentren y creemos que se tiene que valorar mucho más a todo el personal, a todo el profesional. ¿Cómo se encuentran ellos? Es decir, ¿qué posición tienen los trabajadores del SERIS? Ahora mismo se encuentran enfadados y preocupados. Enfadados, me dirás, ¿por qué se encuentran enfadados? Bueno, pues porque llevamos con reivindicaciones históricas los profesionales del SERIS, las cuales no han sido atendidas por los gobiernos regionales y ahora entendemos que la llegada de este personal, ellos no tienen la culpa, efectivamente, pero los gobiernos regionales se tienen que preocupar de todas las categorías y de todos los profesionales que trabajan en el SERIS. Llevamos con, pues tenemos, pues tienen que mejorar las condiciones laborales de todo el personal del SERIS y salariales, por supuesto. Tenemos unas diferencias salariales con las comunidades limítrofes, es una reivindicación del CSIC desde hace mucho tiempo. El talento, tienen que preocuparse cualquier tipo de gobierno porque se siga quedando en La Rioja. La sanidad pública es lo mejor que tenemos en este momento. Pero claro, si los profesionales no se sienten queridos ni se les protege sus puestos de trabajo, ni se les da una mejora salarial, pues se marchan a otras comunidades. Tenemos el caso, por ejemplo, de las OPEs de médicos de familia que por la falta de, porque se han resuelto muy lentas, han aprobado las oposiciones en otras comunidades y no han tomado posesión en esta comunidad autónoma. Y de eso, ¿quién se preocupa? ¿Por qué no se preocupan los gobiernos de por qué no han venido a estas comunidades? ¿Por qué no se agilizan todos los procesos? Tenemos categorías que se examinaron en el 2022, que vale, que les avala el tiempo que pueden resolver esas convocatorias. Pero es que, vamos, te caes, por ejemplo, que han tardado en tomar posesión de sus plazas cerca de dos años. Y eso es que, ¿por qué no se preocupan de todo el personal? ¿Por qué no se preocupan de que el sistema público funcione? ¿Por qué no cuidan al personal del SERIS? Se tienen que preocupar de todos, pero de todos. Y nosotros lo que ahora estamos viendo como preocupación es el personal del SERIS, cómo va a afectar esta integración de este personal en los próximos concursos de traslados, en las promociones internas, gente que lleva peleando por mejorar su puesto de trabajo, gente que lleva en una categoría que no es la que le corresponde, que llevan haciendo un trabajo excelente y nadie se le reconoce ese trabajo. Pero es que tienen que mejorar la calidad del trabajo del personal del SERIS. Entiendo que todas estas reivindicaciones las habéis trasladado a ellos, al propio gobierno. ¿Cuál ha sido la respuesta? Bueno, tenemos mesas sectoriales, hacemos escritos a recursos humanos, pues muchas veces el silencio administrativo por parte de la administración, mesas sectoriales escasas y batallando mucho, pero vemos que el sentir de la gente es una preocupación y a veces nos transmiten como que ¿dónde está esta administración? ¿dónde se preocupan de nuestros intereses, de nuestro trabajo de día a día? Y no tenemos respuesta muchas veces. Y ahora lo que tenemos que intentar es conciliar la llegada de este personal con el personal del SERIS. Nosotros como sindicato vamos a defender siempre al trabajador y al profesional. pero sí que nos ha preocupado y parece ser que hemos sido los únicos a los que les ha preocupado esta situación y esta realidad. Porque claro, ahora vienen todos los problemas y todas las dudas y esto, ¿por qué no lo han pensado antes? ¿Por qué no lo han hecho bien? Claro, por lo que dices, está habiendo problemas a la hora de organizar a los trabajadores. Claro que está habiendo problemas y esto no ha hecho nada más que empezar porque se van a dar situaciones que ya veremos cómo se resuelven pero que la propia administración está preocupada por cómo va a dar cabida toda esa salida. Y nosotros como sindicatos siempre vamos a defender al trabajador y al profesional. ¿Consideráis que esta integración la han utilizado los partidos políticos como arma política también? Sí, sí. Y creo que el trabajador y el profesional no debe ser nunca sometido a los juegos políticos. ¿Vale? Creo que se le tiene que respetar y valorar y mejorar y escuchar. Muchas veces no se les escucha y se les tiene que resolver toda su problemática. A todos. Y a todas las categorías. Ahora tenemos que adecuar y reclasificar categorías y nuestros gobiernos regionales tienen que luchar y pelear porque se lleve todo eso a cabo. Bueno, pues nosotros te hemos escuchado y los riojanos también han escuchado estas reivindicaciones y denuncias. Sonia, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Siempre será un placer venir. Gracias. Bueno, y vamos ahora con un tema que nos ocupa y nos preocupa también. El precio de la luz cae a mínimos históricos. El precio de la luz está a mínimos históricos. Por primera vez se ha registrado un precio negativo en siete días de este mes de abril y hoy además estarán esos niveles durante nueve horas consecutivas y 4,31 euros de media el megavatio hora. El mercado se ha dado la vuelta. Hemos pasado de hace dos años de tener precios máximos históricos en torno a 200 euros el megavatio a estar en una situación como dices de precios incluso negativos. Muy pequeñitos de un céntimo, cinco céntimos pero negativos. ¿Por qué? La situación del mercado energético está cambiando día a día. La incorporación de las renovables la caída de la demanda a nivel nacional pues está haciendo que hemos salido de picos y ahora estamos hundidos precisamente. La baja demanda y las energías renovables son las principales causas de esta bajada del precio. Por la cantidad de agua que ha caído al final la radiación solar que estamos ahora ya comenzando la primavera y el viento. Lo que no significa que la factura vaya a salir gratis. Dentro de lo que es la factura el 70% más o menos de lo que pagamos está referenciado a cómo esté cotizando este mercado que estamos hablando. Luego el resto de los componentes de la factura la potencia contratada impuestos estatales forman otra parte importante. Aunque sí hay una posibilidad para reducir más los costes. El que sí que está mirando el céntimo la recomendación ahora es que se parse al mercado diario al mercado libre de la electricidad. Fijaros en enero a 74% y ahora 4%. Con las medidas anticrisis que se aplicaron en 2022 al inicio de la crisis energética al final de ese mismo año se planteó volver del 10% del IVA al 21% aunque con la condición de que ese 21% se aplicara cuando el megavatio hora estuviera por debajo de los 45 euros. Fácilmente en una factura de un sector doméstico que esté en el mercado libre hoy y vaya a recibir la factura de marzo a pesar de que haya subido al 21% el IVA pues fácilmente puede tener un 30 o un 40% de reducción en su factura mensual. Bueno, pues estaremos muy pendientes de cómo evoluciona este tema. Saludamos ya Idoia Salguero y ya es directora de Realidad Traviesa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. y autora también del espectáculo Juana espectáculo que va a estar este sábado en Cuzcurrita y que no nos podemos perder Idoia. No, no. La verdad que Juana es un espectáculo que además ahora mismo está de bastante actualidad porque estamos revisando un poco la historia para ver cuál es el papel que ocupa la mujer en nuestro pasado. Se va a representar en un hotel en Cuzcurrita en un hotel que estuve yo grabando un programa maravilloso, precioso. Teatrice puede ser el hotel Teatrice un hotel ambientado en el siglo XV bueno, espectacular. ¿Qué más vamos a poder ver ahí? Tenemos también la cata de Bodega Surbina que bueno el recibimiento va a ser con el espumoso de calidad de Bodega Surbina que ha sido recientemente galardonado como el mejor espumoso de Rioja por Tinatkin y luego tenemos después del espectáculo tres pinchos del Teatriso y tres vinos de Bodega Surbina con un maridaje perfecto. ¿Cómo surge esta iniciativa? Pues Laura que es la gerente del Teatriso me llama para decirme que le interesa algún espectáculo nuestro que somos compañía Riojana y que están haciendo una programación cultural todos los meses y que le gustaría que Realidad Traviesa tuviese representación. Entonces pues uniendo un poquito lo que es Juana que es el espectáculo que a ella más les interesó y la gastronomía de la zona y los servicios que ellos ofrecen pues han hecho este cartel maravilloso. ¿Por qué le interesó Juana? ¿Qué tiene esta obra? Bueno Juana es una obra que hemos hecho Esther Sanz también una actriz Riojana y yo que tiene un lenguaje desenfadado porque para tratar temas importantes a veces es mejor que no duela mucho para ir entendiendo poco a poco entonces tiene incluso puntos de humor contando la vida de una mujer que estuvo casi 50 años encerrada por una cuestión de luchas de poder masculinas. Entonces claro es un tema bastante fuerte ya tuvo seis hijos no se le permitió tener un equilibrio entre su vida familiar y su vida monacal entonces queríamos trasladarlo de forma no divertida pero sí que hubiera puntos de desenfadada también sí también para atraer a los jóvenes para que nos revisemos también un poco por qué hay tantas enfermedades mentales donde en qué punto es locura o es presión social que nos hace en un momento dado desajustarnos el comportamiento por presiones de afuera que para los jóvenes es un tema que hoy hay que trabajar entonces si llevas a los jóvenes teatro desenfadado que trata salud mental y que además conocen la historia de nuestro país pues nos parecía una pieza muy completa entonces se está moviendo muchísimo el interés no solo le ha interesado a Laura está siendo muy muy grande es cierto que tenemos igual quizá una imagen estigmatizada de la protagonista de Juana por la historia por lo que nos han contado en la obra dais otra imagen otra cara de la moneda sí la verdad es que Juana por lo que hemos leído y es cierto que hay muchas versiones y que estamos muy distanciados de aquel momento entonces no es fácil juzgar y esto lo ponemos en la primera frase es no es fácil juzgar a una persona sin conocerla y mucho menos con tantísimos años de distancia porque los contextos son distintos pero sí que después de mucha lectura y aunque hay diferentes versiones sabemos que Juana era una mujer pasional era una mujer humanista muy culta incluso más culta que su marido que Felipe el Hermoso perdón sí Felipe el Hermoso claro cómo a una mujer entonces se le iba a permitir con normas humanistas sabiendo más que su marido de entonces ponerse en el poder conoceríamos una historia de nuestro país completamente distinta desde luego entonces nosotros mostramos esa cara una mujer pasional familiar que defendía las injusticias luchaba por las injusticias defendía las cosas la cultura la música le gustaba tocaba no sé si tres o cuatro instrumentos hablaba cinco idiomas tuvo seis hijos se casó con un hombre con 16 años y estaba enamoradísima pues quizá nacía en un siglo equivocado para ella yo si hubiera bueno vivido en otro contexto las cosas hubieran sido distintas una de las frases finales es que hubiera pasado si Juana hubiera vivido hoy en día ¿qué hubiera pasado? pues ahí es una de las reflexiones un referente puede ser un referente femenino desde luego con una grandeza y con una generosidad brutal mencionabas que bueno uno de los objetivos de la presente obra es atraer al público juvenil que es importante vamos al teatro ¿cómo ves a este público? mira hoy he tenido una reunión con Juventud con el Instituto Riojano de la Juventud porque para mí es una problemática importante yo asisto a muchos espectáculos de teatro y la media del público que existe en la Rioja espectáculos teatrales es de 45 para arriba hay muy pocos jóvenes y mucho menos 18-20 años si acaso alguien así que tenemos más interés porque estamos en unos círculos concretos sí pero un joven de 20 años es muy difícil encontrártelo en el teatro y creo que hay que hacer teatro también para esa margen de edad hay que hacerlo porque si no se quedan afuera y parece que no tienen derecho a asistir a ciertos espectáculos y no es justo no es justo porque es responsabilidad del sector cultural trabajar para todo el mundo y no al revés no le podemos exigir a los jóvenes que vengan a sitios a los que no les interesa somos los responsables de la cultura los que tenemos que adaptar nuestros lenguajes a interesarle a la sociedad de hoy la que sea y los jóvenes tienen derecho a ir a obras interesantes como Juana este sábado en Cuzcurrita lo estamos diciendo señores tenemos que ir sobre todo los jóvenes que también nos veis ¿cómo podemos conseguir la entrada? ¿dónde la venden? en la web del Teatriso en la web del Teatriso está toda la información los tres pinchos maridados con los tres vinos ahí está toda la información y ahí se pueden coger las entradas vino, cultura, gastronomía nada puede salir mal no está todo planeado para que sea una velada mágica que bueno Idoia gracias por estar con nosotros mucha suerte y a ver si vemos a Juana también en otro tipo de escenarios gracias 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 por estar con nosotros a ustedes como siempre gracias por elegirnos por estar ahí hasta mañana